La Guardia se está llevando a la paciente del hombre. La Guardia se está llevando a la paciente del hombre. La Guardia se está llevando a la paciente del hombre. La Guardia se está llevando a la paciente del hombre. La Guardia se está llevando a la paciente del hombre. La Guardia se está llevando a la paciente del hombre. La Guardia se está llevando a la paciente del hombre. La Guardia se está llevando a la paciente del hombre.